¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Drip del Gorila Sovítico Tres cosas muy rápidas antes de que inicie el video La primera, un agradecimiento especial a X Plus Que fue quien me ayudó en gran mayoría a armar este video La segunda, a partir de ahora aparecerán tres comentarios Que sean los más destacados del video anterior mío Y pues un saludito a todos ellos y gracias a todo el apoyo Al igual de eso les mandaré un pequeño y gran saludo a todos ustedes hermanos Muchas, muchas gracias por estar en esta comunidad Y pues el pertenecer a ella y mantener ese nivel tan sano que tenemos Y también, por favor, si no me siguen en Instagram, síganme Ahí regularmente hablo con todos ustedes Si de repente no les contesto o X o Y Pues es porque a veces estoy ocupado de más hermanos No se preocupen, pero de que les contesto en algún momento les voy a contestar Muchísimas gracias y ahora sí comencemos con el video La comunidad de móvil es una muy grande A pesar de que sea de las menos destacadas en Fortnite Y seamos sinceros, muchos de nosotros no creemos que Fortnite en mobile Corra lo suficientemente bien o que sea lo suficientemente divertido Porque ya nos acostumbramos a la PC, al Playstation, al Xbox, al Switch Pero de todas maneras, esta es la forma de juego de muchas personas La forma habitual, la plataforma indicada Habrá mil y un variantes de cómo jugar en mobile Debido a que hay muchos dispositivos y cada uno tiene diferentes características Pero aún así, unos consejos especiales para todos ustedes No caerían mal Ya sea porque juguemos Fortnite en mobile porque nos quitaron la consola Porque no estamos en nuestra casa y tenemos que estar en la escuela o X y Y Pero queremos distraernos de la forma habitual Y que mejor que jugando algo que regularmente hacemos Fortnite En dado caso, el primer aspecto importante que debes de tomar en cuenta Es el configurar el HUD O bien ese pequeño sistema de táctil en el cual vas a presionar cierto lugar Y se agarrará cualquier acción En otras palabras, son los botones que presionarás durante todo el juego Esto se ve directamente proporcionado al dispositivo con el que cuentes Debido a que las pantallas de algunos y otros son muy distintas Los tamaños, la frecuencia con la rapidez que recibe el movimiento Todo ese tipo de cuestiones son los que son importantes al momento de configurar el HUD Ya sea que juegas en un celular o en una tablet, iPad como tú quieras llamarle Pero aún así tiene que estar adecuado para que puedas presionar cada uno de los botones Sin interferir O que choques con otro botón que llegue a pues distorsionar tu acción, tu movimiento Tomando ese punto también tenemos que tomar en cuenta el dispositivo en el cual jugamos Algunos celulares de gama media, media alta o alta Pues tienen diferencias de reacción en el táctil Así que depende bastante de la sensibilidad también Así que si quieres elegir una sensibilidad perfecta tendrás que adecuarte también a la movilidad que tengas con el celular Esto me refiero a que si tu táctil es súper rápido y acciona al primer toque y no tienes que presionar o apretar de manera fuerte tu celular Pues entonces podrás elegir una sensibilidad un poquito más baja, más alta Dependiendo de cómo juegues, si es que juegas un poco más smooth o fast El siguiente punto es un poquillo más toque personal, digamos de alguna manera X Plus me recomendaba que si estás iniciando a jugar te actives el autodisparo Como su nombre lo dice, cuando detecta a un enemigo el propio juego Pues disparará automáticamente Ya no tienes que estar presionando el botoncillo de disparar Pero en dado caso, aquí es muy recomendable que si tu vas iniciando y la mira de repente todavía no te acostumbras Tras sensibilidades tampoco Pues la tengas activa Para no estar discutiendo en voltear y después disparar Ya que debido a esto muchos llegan a desesperarse al inicio del juego Cuando ya tengas un poquillo más de práctica o se te haga fácil el mover la mira mientras estás en movimiento para disparar Entonces desactivatelo Es un toque un poquillo más personal como les digo Yo lo tengo desactivado pero muchos de ustedes considerarán oportuno el tenerlo activo en dado caso Otro aspecto bastante importante es cómo vas a agarrar el dispositivo en el cual vas a jugar Esto es completamente proporcional al dispositivo en el que juegues debido a que el tamaño importa Aquí sí, entonces si es que tienes una tablet de repente podrás recargar el dispositivo en el suelo O en cualquier lugar en el cual estés apoyándote y utilizar todos tus dedos para jugar Muchos jugadores utilizan todos, completamente todos los dedos para jugar en mobile Pero algunos otros utilizan claw En el caso de X Plus utiliza solamente dos dedos de la mano derecha y pulgar de la mano izquierda para moverse Esto porque él tiene un iPhone así que el tamaño del celular no le permite el utilizar más dedos Si es que ustedes tienen una versión más grande de celular o un iPad, una tablet, lo que sea Pues tendrán mayor facilidad y mayor comodidad tal vez Depende mucho de cómo se acostumbren a jugar Y ahora bien, de golpe me daré tres puntos universales Creo que en todas las plataformas o al menos en la gran mayoría La jugabilidad con respecto a los frames Los FPS son un aspecto bastante importante, mucho más en mobile Debido a que los dispositivos de repente solamente pueden aguantar 30 y eso baja a 15 60 que a veces son rescalados y llega a 40, 45, 50 Que pues llegan a desesperar Aquí depende mucho de tu paciencia hermano Como te digo, si es que tú estás nada más de visitante en esta plataforma Pues no lo vas a sentir tan feo Pero te llegarás a desesperar si es que te quieres cambiar O si es que quieres empezar a jugar más seguido en este dispositivo De cualquier manera, los jugadores que ya llevan un tiempo en mobile Sabrán que los FPS se caen a cada rato No es lo mismo que una persona esté jugando en consola Porque inclusive la consola es un poquillo mucho más potente que en un mobile Eso provocando que sea injusto de repente para los jugadores de mobile Enfrentarse a jugadores de cualquier otra plataforma Así que el consejo más rescatable de este punto es la paciencia hermano Debido a que pues si es que quieres entrarle directamente al mundillo del móvil en Fortnite Pues tendrás que comprar un dispositivo más OP Un poquillo más chetado para que te corra bien Muchos jugadores no tenemos la posibilidad de comprarnos dispositivos un poquillo más potentes Pero aún así, si es que quieres entrar de lleno Es una recomendación, que hagas el gasto si es que te gusta realmente jugar en móvil Otro punto universal que debes de tomar en cuenta Es que todas las conexiones van a ser por wifi amigo Debido a que es un dispositivo móvil y no hay entrada de internet La cual te puede ayudar a nivelar ese ping o a tener una mejor conexión Así que o tienes que jugar muy cerca del móvil O tienes que tener una conexión muy fuerte o muy buena Para jugar sin ningún problema Debido a que a veces aunque la conexión sea solo tuya Hay pequeñas subidas de ping las cuales pueden ser perjudiciales para tu partida Otro aspecto bastante importante es la constancia La constancia en cualquier plataforma es importante hermano Pero si vienes nada más de visitante a Fortnite Mobile Pues puedes jugar un poquillo más chill En dado caso, si quieres ver resultados en serio No importa lo más configurado que esté No verás resultados si es que no eres constante O no tienes ese carácter como para mantenerte todos los días practicando El siguiente y último punto es un poquillo de trampa Debido a que la jugabilidad en móvil es un poquillo más representativa Así es que se hace con el táctil, con los dedos, sin ningún otro dispositivo que interfiera Pero aún así, si quieres acoplar un control, un gamepad O cualquier otro dispositivo que te ayude a jugar sin el táctil O que te da mayor facilidad Pues tienes que considerar el tamaño del dispositivo Y también el tamaño de tus manos Porque muchos de esos dispositivos o vienen reducidos O son wireless, o sea bluetooth Pero el bluetooth llega a tener cierto delay Y no responde al momento en el cual tú haces la acción Así que también se verá perjudicada tu habilidad Si es que no tienes timeado este punto Como sea, y como ya les mencioné Esto es solamente un punto extra que pues me recomendó X Plus Pero yo considero que si tú quieres jugar en dado caso de esta manera Juegues siempre conectado por cable Y con este punto finalizamos este video muchachos Muchísimas gracias Un saludo muy especial a los tres comentarios del video pasado A Genar, a Brian Ríos y a Franchi Estos tres suscriptores son los mejores comentarios del video pasado Como ya les mencioné Si es que ustedes quieren ser saludados Solamente tienen que comentar Y que su comentario sea apoyado por la demás comunidad Además que tenga relación con el video de cualquier manera Muchísimas gracias también a X Plus por ayudarme en este video En pantalla les dejo su canal si es que quieren checarlo Y pues nos vemos hasta la próxima Bye bye